Tararán, mi villano favorito. Excelente, papá. Muy buena jugada. Lleva a todos en el principio a la recta. ¡Bien! 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 No calculó. No, 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 calculó mal. Y Roa se vio tapado y tampoco llegó a la pelota. ¡Atención que va San Tapesto! ¡Apenas comienza la serie! ¡Está muy temprano aún! ¡Borja, Borja, Borja! Marcaba correctamente Juellar. Primero que se abre a la derecha, lo persigue el pan Daniel. ¡Espuerza y suficiencia! ¡Bien! 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 Gracias.